Ahora se habla de un pequeño número de documentos clasificados de la administración Obama que fueron encontrados en la residencia del presidente Biden en Wilmington, Delaware. Esto lo dio a conocer la propia Casa Blanca a través de un consejero del presidente quien explicó la línea de tiempo y es importante entenderla. Luego de que se encontraron los documentos en la oficina de Biden en Washington, esto el pasado 2 de noviembre, fue entonces que empezó una búsqueda en otras ubicaciones incluyendo la Casa Familiar en Wilmington. Bueno, los abogados del mandatario concluyeron esta investigación anoche y están reportando los documentos adicionales de esta manera. Todos se encontraron en la cochera de la casa y uno de una página en el cuarto de al lado. El presidente reaccionó esta mañana tras ser cuestionado por la prensa y dijo que tiene un auto deportivo de lujo en su cochera, un Corvette, y que ese auto está bajo llave, que no es como que esté en la calle. Fuera de eso, Biden expresó confianza en el desarrollo de este asunto porque dijo el Departamento de Justicia fue notificado desde el primer momento y la Casa Blanca seguirá cooperando en la investigación.